Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo video de noticias de factorio de los viernes y esta vez lo ven el viernes. Hoy es 29 de diciembre de 2023 y tenemos el posteo número 391, que es como una recapitulación de lo que fue el 2023, particularmente con los mods. Empezamos con un poquito de estadística. Nos dicen que 670.000 personas descargaron 45 millones de mods. Esto todo a lo largo del 2023, ¿no? Se crearon un poco más de 2.000 mods nuevos y hubo casi 8.000 actualizaciones de mods en general. Hubo más de 1.300 creadores de mods activos apoyados por 105 colaboradores. Y nos muestran dos gráficos. El de la izquierda son los lanzamientos que hubo en 2023 y en el de la derecha son la cantidad de descargas que hubo en 2023. Ambos separados por categorías como, en este caso por ejemplo, el amarillo, que es el que más... Acá abajo está ordenado por porción de la torta, ¿no? De más grande a más chiquita. Entonces, los mods que se lanzaron en 2023, la mayor porción fue como de pequeños ajustes para el juego. La siguiente porción era mods que aportan nuevo contenido. Estos sacando casi un tercio cada uno. Después lo sigo con la mitad más o menos. Modos utilitarios. Esto me imagino que deben ser mods como el de los insertadores de Bob. Por ejemplo, donde uno puede configurar las manitos de dónde agarran y a dónde ponen. No es tan directo como el factor Ibanira. O cosas como el miedo a la oscuridad, ¿sí? Que nos cambia el brillo, nos da más opciones de luz y ese tipo de cosas. Estos son como utilitarios. O bueno, el event distribution, ¿sí? El repartir equitativamente que hace que uno seleccione varios hornos, por ejemplo, y le tira carbón de manera pareja a todos. Esas cosas son como utilitarias. Después le sigue la no categoría y bueno, no vamos a ir pasando por todos. Muestro los más grandes nada más. Esto, recuerden, es la cantidad de mods que se crearon o que se lanzaron en 2023. Entonces, hubo más mods que se lanzaron pensando en pequeños ajustes. Y sin embargo, no es eso lo que más se consumió. En el gráfico de la derecha vemos que se consumió muchísimo más. Se descargó, los jugadores descargamos más mods de contenido. Más de la mitad de las descargas fueron mods de contenido. Mientras estos pequeños ajustes son un 13% nada más de la torta. Para hacer lo mismo que en el otro gráfico, vamos a ir por orden. También, bueno, esto que lo dijimos recién, contenido más de la mitad, lo sigue utilidades con un 23% y en tercer lugar, los pequeños ajustes. O sea, los tres primeros puestos son los mismos en los dos gráficos, pero en un orden bastante distinto. Pasamos ahora a la sección donde nos hablan de los cambios que hubo en el portal de mods durante el 2023. Y una cosa que dicen que siempre les interesó y que este año estuvieron buscando fomentar es el descubrimiento, ¿sí? Quieren que cuando uno, yo, que no me conoce nadie en la comunidad de mods, haga un mod de hoy para mañana, lo más probable es que si yo no tengo maneras de promocionarlo, no lo descubra nadie o lo vayan descubriendo de acá a 20 años, muy de a poquito. Entonces, la posibilidad de que la propia página de mods te pueda de golpe recomendar un mod ahí poco conocido, pero que cuadre más o menos con lo que buscas, es importante. A eso se le llama descubrimiento. Con eso en mente agregaron la página de destacados, El highlights, donde cada semana la propia página de los mods trata de elegir algunos para darles un empujoncito. No explican muy bien qué criterio usan de fondo, pero sí está claro el propósito, ¿no? Y bueno, aclaran de todas formas que esto sigue siendo experimental y no terminaron de decidir cuáles van a ser los siguientes pasos en esta categoría. Por otro lado, está la página de explorar, donde nos agregaron que nos muestren mods de manera dinámica en la medida que vamos escribiendo, como para favorecer también que vayamos viendo distintas opciones y tal vez algo nos llama la atención. Y termina en esta sección contándonos de tres cambios puntuales que hicieron detrás de cámara, así que como usuario no lo vemos, pero cambiaron la manera en que se cargan las imágenes de los mods, las que están sobre todo hosteadas en otros lugares, no en el propio Factorio. Por otro lado, cambiaron el servidor que hostea la página de exploración por un tema de costos. Y por último, cambiaron la manera en que se almacenan los mods en Factorio del lado del servidor, no de nuestro lado. Que hasta donde entiendo serviría para mejorar la disponibilidad cuando uno va a cargar un mod nuevo. Si yo acabo de diseñar mi mod y lo quiero subir a la página de Factorio para que el resto lo descargue, bueno, esa parte aparentemente sería la que mejoraron. Pasamos ahora a mejoras en la gestión de los mods. Acá comienzan explicando un poco como los mods son una parte fundamental en Factorio, siempre lo tuvieron súper presente y ponen muchísimo esfuerzo en esta parte del desarrollo, pero obviamente no pueden poner el mismo esfuerzo en lo que le ofrecen a los mods que en el juego base que ellos están ofreciendo. Entonces, si bien la experiencia para gestionar los mods es buena, no es genial. Como sí podríamos decir que es genial un montón de otras cosas que hacen. Acá el que está escribiendo esta sección es Rayward y lo que nos explica es que él personalmente, como muchos de los del equipo de Factorio, tiene mucha experiencia creando mods él mismo. Y es por eso que también es muy consciente de todos los problemas, de todas las cosas que no están muy bien pulidas cuando pensamos en ciertos trabajos que tiene que hacer el modder o en la gestión que tenemos como usuarios finales también de los mods. Lo que nos lleva a la siguiente sección. Errores en la dependencia de los mods. Acá hago una aclaración personal que es dependencia en Factorio y en la programación en general se refiere justamente, como ya nos anticipa la palabra, depender. ¿Qué mod depende de qué otro? Y dicho de manera un poco más general y más simple, ¿qué relación hay entre dos mods? Por ejemplo, puede ser que no haya, simplemente entonces este mod y este mod pueden ir juntos en paralelo y ni se importan uno al otro. Puede ser una relación necesaria, ¿sí? Este mod para funcionar requiere, necesita que este otro esté instalado previamente. Y también puede ser incompatible, ¿sí? Si yo tengo este, este otro no puede estar. O al revés. Dicho esto, la imagen que nos pintan es imagínate que acabas de crear un mundo de Crastorio y después de haber jugado dos horas te das cuenta que te quedó habilitado sin querer el mod de una armadura loca que es incompatible con Crastorio y te das cuenta recién cuando ves que Crastorio empieza a hacer cosas raras. En ese momento, lo único que te queda es llorar un rato, eliminar ese mundo y empezar de vuelta fijándote bien que la lista de mods sea la que tiene que ser. Si usaste mods y sos como yo, tal vez lo primero que se te viene a la cabeza es pero yo muchas veces quise cargar mods que el juego no me permitía. Directamente cuando iba a abrir Factorio me decía incompatibilidad o no sé qué y me cerraba todos los mods. Entonces, ¿cómo podría pasar la situación que nos describen recién? Y algo que hay que tener en cuenta es que si bien los creadores de mods chequean su mod frente a otros y en las dependencias dejan escrito explícitamente este mod no funciona con este otro tampoco pueden estar chequeando absolutamente todos los mods que existen y cada vez que esos mods se actualizan. Entonces, puede pasar que vos tengas dos mods en paralelo que querés o que son parte de un pack pero que de fondo no funcionen bien uno con el otro y caes en esta situación que nos describían antes. Por eso nos cuentan que acá para la versión 2.0 de Factorio van a tener listo este cuadrito donde va a estar bastante mejor explicado que es lo que tenemos hoy cuál es el problema con la carga de los mods y vamos a tener un nuevo botón acá que es gestionar mods y esto nos aparecería antes de que esté cargado el juego. Si tuvieron errores alguna vez con mods yo los tuve varias veces se habrán encontrado con una situación bastante molesta que es entro al juego habilito los mods se me reinicia el juego cuando está cargando el juego me dice hay un error se deshabilitan los mods vuelve a cargar el juego haces modificaciones en la lista de mods que querés activar volvés a cargar el juego hay una cantidad de reinicios innecesarios y molestos que llevan un montón de tiempo que llegan un montón de pruebas que solamente agregando este botoncito en la carga de los mods si no hace falta que se inicie el juego ya enseguida nos aparecería esto podemos acceder a cambiar esas configuraciones o esas habilitaciones de cada uno de los mods sin necesidad de tantos reinicios nos hablan ahora de la instalación de los mods en la versión 1.1 que es la que tenemos todos hace bastante la pestaña dentro del juego para instalar un nuevo mod es muy simple te aparece un listado enorme o uno puede poner ciertas palabras clave en la barra de exploración y se acabó ahí todo lo que dije recién obviamente para encontrar el mod que estás buscando ¿no? algo muy importante a tener en cuenta con lo que dije si le prestaron atención la primera de las opciones es nos aparece un listado enorme con todos los mods que existen el juego por defecto descarga la base completa de mods no todos los mods la base que dice qué mods hay y eso es bastante ineficiente porque por un lado en la mayoría de los casos estamos buscando algo en particular con lo cual el 99% de lo que nos muestra y nos trae no nos importa y por otro lado si estamos explorando si realmente no sabemos lo que queremos y estamos mirando y demás tener un listado con cero criterio de orden más que la fecha en que la subió el autor o algo así no nos aporta mucho tampoco entonces de vuelta estaríamos descargando un montón de cosas del servidor de mods sin necesidad además algo que no les parecía bien es que con todas las mejoras que estuvo teniendo la página de mods la página web que tiene montones de funciones de exploración y demás quedaba muy desparejo lo que uno puede hacer con los mods por fuera de Factorio o por dentro de Factorio si bien en mi experiencia al menos yo voy a la página de mods para explorar un poco ver lo que quiero y una vez que lo sé vuelvo al juego y pongo el nombre del mod que encontré en la página pero a lo que le apuntan en la versión 2.0 de Factorio y lo que estamos viendo ahí en esa imagen de fondo es que la gracia es que dentro del juego de Factorio haya también categorías y funciones de búsqueda un poco más interesantes como para que en muchos de los casos no haga falta ir a la página web para explorar un poco y cierran este posteo con planes a futuro nos cuentan que si bien la lista de tareas que tienen ellos respecto de los mods y demás es bastante más larga que lo que nos mostraron acá les parece que los problemas más graves o que tenemos la mayoría estarían resueltos con lo que fueron proponiendo entonces para la versión 2.0 lo que nos mostraron acá a grandes rasgos es lo que vamos a tener y que toda esa lista extra de cosas que también querrían pulir y agregar la van a ir desarrollando en las versiones futuras al lanzamiento de la expansión bueno gente eso ha sido todo por el día de hoy espero que les estén gustando estas noticias no se olviden de dejar like, comentario suscribirse toda esa cosita que saben que nos viene muy bien a los que hacemos videos y aunque todavía faltan dos días les dejo un muy feliz año nuevo chao gente abrazo grande